¿Qué tal? Hola, hola, muy buen día gente de Litoche, ¿cómo están? Espero muy bien, les habla el profesor Marco, una nueva cápsula para ustedes. Comenzamos el mes de agosto con toda la motivación, nuevas ideas de entrenamiento para llevar una vida saludable, activa y funcional, ¿verdad? Ese es el objetivo transversal del entrenamiento, es sentirse bien con nosotros mismos. Antes de iniciar quiero enviarle un saludo al gobierno regional de Higgins, Consejo Regional y Acorporación de Deportes Rancagua y Deportes y Cultura Litoche por permitir llegar a ustedes los usuarios que estén disfrutando y aprovechando estas cápsulas. Recuerden que son 40 cápsulas y esta es la número 9, siendo hoy miércoles 4 de agosto, ya vamos con la primera cápsula de este mes. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta cápsula para ustedes? Va a ser aprender o mirar o sacar ideas de cómo hacer un sistema, una sesión de entrenamiento que vaya enfocada a la hipertrofia muscular usando tu propio peso corporal. ¿En qué consiste la hipertrofia? Consiste en aumentar la masa muscular, la fuerza de ciertos grupos musculares. En este caso yo te voy a presentar el ejercicio de sentadilla, solamente, es decir, te voy a enseñar a cómo hipertrofiar, ganar masa muscular, volver más fuerte tus piernas. ¿Ya? Lo que vamos a utilizar metodológicamente para ir haciéndolo siempre amigable y que todas y todos puedan participar va a ser una silla. Te voy a demostrar diferentes formas de ir haciendo las sentadillas, subiendo el nivel, donde tú vas a decir, perfecto, esta es la que yo puedo hacer, aquí comienzo. ¿Ya? Vamos a necesitar una silla y el cronómetro también va a ser importante. ¿Cómo es la metodología? Un minuto del cronómetro, un minuto del día, tú vas a hacer las máximas repeticiones de sentadillas en el nivel que más te acomode. Ya te voy a presentar los niveles. Una vez hecho las máximas repeticiones en un minuto, sacamos un número, usamos nuestra bitácora de entrenamiento. Por ejemplo, si yo voy en el segundo 20 y necesito un descanso, lo hago. ¿Ya? Tienes todo el minuto para ir sumando repeticiones. Puedes hacerlas de corrido, puedes hacer 20 segundos, descansas 5, continúas, lo vas decidiendo tú en la medida que lo vayas poniendo en la práctica. ¿Ya? Entonces, un minuto, máximas repeticiones de sentadillas y diferentes niveles te voy a enseñar. Empezando con silla y después sin la silla. Vamos a sacar un número y este número nos va a servir para trabajar posteriormente en la misma sesión u otro día, según tú lo decías, con el número. Por ejemplo, sentadillas en un minuto, logramos hacer 30 repeticiones. Anotamos, un minuto, 30. Para que después, en la rutina como tal de hipertrofia, vamos a comenzar nuestra primera serie con 30 repeticiones y nos vamos a olvidar del tiempo. Segunda serie, podemos bajar a 28 repeticiones para que mentalmente sea accesible, sea lograble, ya que si hiciste 30, puedes hacer 28. Tercera serie, nos marcamos con 26. Buscamos ese 26, a lo mejor hiciste 20 de corrido, necesitaste un micro descanso, terminaste con 6 más, pero lograste el 26. Eso es lo importante, llegar al número final. ¿Ya? En la medida que vayan transcurriendo los días, inclusive trabajando con la rutina, te vas a dar cuenta que la primera serie la puedes hacer de una, la segunda serie la haces de una, la tercera lo mismo. Y te voy a recomendar siempre también tener el dato de cuánto tiempo de recuperación estás usando entre la primera, segunda serie, entre la segunda y la tercera serie. Mientras más datos tangibles, mientras más números tengas de tu entrenamiento, más a favor lo podrás usar de tu mismo progreso. ¿Bien? Te vas a ir dando cuenta, estoy subiendo, estoy estancado o voy bajando el nivel. Así que quería explicarte entonces lo que vamos a hacer el día de hoy. Y antes de iniciar siempre vamos a hacer una activación de movilidad articular. Recuerda que vamos a hacer el ejercicio de sentadilla, sentadilla media. ¿Ya? Sentadilla media quiere decir el ángulo de mi rodilla idealmente a 90 grados. Si se fijan, el glúteo queda a la altura de la silla y es como ir a sentarse. Ya, 90 grados en la rodilla. Seguimos entonces con un poquito de activación, de lubricación y de preparación mental para lo que se nos viene. Eso es. Vamos a hacer un poquito de equilibrio, subo, extendemos, cambio, subo rodilla y la extiendo de manera frontal, articulamos tobillos, la otra. Pongo las manos en la rodilla y suavecito, una pequeña flexión, pequeñita. Tomamos el pie por atrás, segunditos pequeños o pocos segundos, mejor dicho. Rebote, saltitos de un lado a otro. Bien. Es una idea. Ya tú debes darle el tiempo que en verdad necesites, porque esto es individual. El tiempo que en verdad necesites para sentirte preparado, para sentirte preparado y hacer la rutina. La metodología de la sentadilla. La primera va a ser, este es el nivel 1. Anulamos la fuerza de nuestro brazo, el impulso, te pones de pie, te sientas. Puedes comenzar entonces en este nivel 1, te cronometras con un minuto y cuántas repeticiones puede hacer a tu ritmo y a tu nivel. Bien. Ese es el nivel 1 de sentadilla. Nivel 2, nos paramos y usamos el respaldo para apoyarnos un poquito, separar, ganar base de sustentación también te va a ayudar. Recuerda que el peso debe ir a los talones en la sentadilla, evitar el levantamiento del talón, evitar que las rodillas se vayan hacia adelante, sobrepasando la punta de nuestros pies, es todo lo contrario, el peso va hacia atrás. El peso va a los talones, intenta dejar tu espalda de guía, llegando al ángulo de 90 grados, subimos. Entonces hacemos lo mismo con la silla, te va a servir para apoyarte un poquito. Y en la medida en que vayan transcurriendo los días o el mismo minuto en el que estás haciendo las repeticiones, vas quitando apoyo, te vas firmando cada vez menos, hasta quedar libre. ¿Dale? Entonces, la metodología número 2 va a ser apoyándose en el respaldo de la silla. El nivel 3 va a ser sin apoyos, respiración, súper importante, al bajar inhalamos y al botar exhalo. Si tú vas siempre el minuto, estás también siendo presente y consciente de tu respiración, vas a andar mucho mejor. Bueno, recuerda que el oxígeno tiene que ver con la producción de energía y uno cuando está realizando ejercicio está gastando su energía. Por ende, tiene que estar muy consciente de cómo está respirando para poder mantener los niveles de energía altos. Bien, este va a ser el tercer nivel. Y un cuarto nivel te voy a dejar para los más avanzados, que va a ser de sentadilla explosiva. Vamos a usar las manos a modo de coordinación y busco arriba. Siempre la amortiguación debe ser flexionando las rodillas y no caer tieso. Entonces. Bien, también podemos hacer en este nivel 4 un minuto de máximas repeticiones, ver cuál es el número que sacamos y desglosamos en serie. ¿Ya? Este es para los más avanzados. Los dos primeros fueron para niveles iniciales y el nivel 3 en la sentadilla clásica como tal. Usando tu propio peso corporal como carga de intensidad. Así que entonces ahora te voy a hacer la demostración del sistema o de la metodología que te estoy planteando el día de hoy. Hipertrofia usando peso corporal. Entonces aquí tengo listo el cronómetro. En 5 segundos arranca y me va a dar un minuto de esfuerzo donde yo voy a hacer mis máximas repeticiones en el nivel de sentadilla clásico. 2 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Intentamos entonces mantener el mismo ritmo, la cadencia durante el minuto. 15 15 15 20 20 26 17 7, 8, 9, 30, quedan 10 segundos, 36, 37 repeticiones, obtuve en el minuto de diagnóstico, en el minuto donde vamos a sacar los números. 37, entonces es importante que lleves el registro, idealmente en un cuaderno que sea para el progreso de tu entrenamiento y no el celular, ya, volvamos al papel, volvamos al lápiz, te va a servir mucho más que el celular porque es otra forma de transcribir tu rutina, puedes rayar, te puede equivocar, puedes sacar más cálculos a diferencia del celular, ¿vale? Eso es, importante entonces va a ser la recuperación después de este minutito, te recomiendo también hacer un minuto, dos minutos de descanso, de recuperación consciente, no de distracción, no de ir a hacer otra cosa, estás entrenando, debes seguir en ese planteamiento, ¿verdad? Vamos bien todavía, entonces, un minuto, 37 repeticiones, mi rutina, mi rutina, ¿verdad? En esta demostración que le estoy haciendo va a ser, donde la primera serie, 37 repeticiones, la segunda serie, la voy a dejar con 34, la tercera serie con 31 y la cuarta serie con 28. Suponiendo entonces una rutina de 4 series, quedarían 37, 34, 31 y 28, bajando 3 repeticiones por serie y lo otro que yo debía estipular es el tiempo de descanso entre una serie y otra. Yo voy a hacerlo en la primera serie con 50 segundos, de la segunda a la tercera 40 segundos y de la tercera a la cuarta 30 segundos. Voy a ir bajando 10 segundos en cada recuperación. Ahora, tenemos, ahora nos podemos, digamos, olvidar del cronómetro y solamente tenemos que buscar este número objetivo, 37, ¿vale? Voy a empezar entonces, tengo el 37 aquí en mi mente, en mi objetivo y no me importa el tiempo, ¿vale? Tres, dos, uno, voy. Diez. Veinte. Y treinta y siete. Ahora sí, busco el cronómetro, le doy el tiempo de descanso que va a ser 50 segundos. Y ahí arrancó, 50 segundos para recuperar y seguir con 34. Recuerda no desconcentrarte, recuerda mantenerte ahí en lo que estamos haciendo en nuestra rutina. y también te mando el mensaje de que estos números que estoy usando son mis números, ¿ya? Lo que te estoy demostrando y que te estoy ejemplificando es la forma, el sistema para llegar a estos números, el cual es un minuto de esfuerzo y sacamos las máximas repeticiones, además, en el nivel que tú estés el día de hoy. Empezamos con la silla, sentando y parando, silla y apoyo de los espaldos, nivel 3, sentadilla clásica y nivel 4, explosivas. Pasaron los 50 segundos, vamos con 34 reps. 3, 2, 1, voy. 4, 2, 1, voy. 4, 2, 1, voy. Arranca el tiempo, 40 segundos, otra forma, otro gatito que tú puedes usar a tu favor, vas a hacer cuántas repeticiones vas a bajar de una serie a otra. En mi caso bajé 3 repeticiones por serie, logré 37 reps en el minuto, 37 reps, primera serie. Ya le hicimos, segunda serie, 34, le bajamos 3 y ahora vamos a la tercera serie con 31 repeticiones y haciendo 40 o teniendo 40 segundos de recuperación. Y eso fue todo, 40 segundos de descanso, vamos con 31. Uno, y... Diez. Veinte. 30, 31, perfecto. Tercera serie, descansó 30 segundos y la última va a ser de 28 reps. Importantísimo tener la hidratación a mano, ¿ya? Yo para no salir de la cámara, yo para no salir de la cámara, no voy a buscar, se me olvidó, error mío, pero te transmito el mensaje, ten siempre tu botellita con agua a mano. Bueno, queda la última serie, pasaron los 30 y vamos con 28 reps. 12. 18 y 28 espectacular 4 series bajo el sistema de entrenamiento hipertrofio usando peso corporal ahora por ejemplo estamos en 4 series 28 repeticiones si todavía tienes energía aún tienes tiempo puedes seguir haciendo una quinta serie una sexta serie y continúas bajándole cierta cantidad de repeticiones y vas controlando el tiempo de recuperación al final puedes llegar por ejemplo a 10, 12 series las que tu motivación te permita y vas a sacar un numerito total de repeticiones en este caso tenemos 3, 6, 9 110 108 109 116 121 repeticiones hice yo en estas 4 series pero lo interesante es la forma en que llegamos no es lo mismo hacer 121 sumando de 10 en 10 de 5 en 5 de 15 en 15 aquí tenemos números grandes y que son números grandes que tu nivel te va a sacar o te va a dar en este diagnóstico de máximas repeticiones en un minuto este sistema de hipotrofia puede ser usado en diferentes ejercicios no solamente en la sentadilla hoy te traje la sentadilla pero quédate atento a la cápsula que voy a subir el viernes voy a subir el sistema el mismo sistema pero con un entrenamiento de empuje puja para fuerza superior ¿vale? espero les haya gustado la cápsula espero les haya gustado la clase y recuerden darle un like comentar si tienes alguna duda alguna inquietud yo feliz de poder ayudarte así que compártalo por ahí y por supuesto llévelo a la práctica invierta un poquito del tiempo de tu día envié a esta cápsula y algo les tiene que quedar nos vemos la próxima que sería el viernes hasta pronto amigos ¡Gracias!